El grupo terrorista Hamas anunció que aceptó una tregua con Israel para detener la guerra en la franja de Gaza. La alegría de miles de palestinos que se refugian en lo que queda del enclave duró poco. La propuesta impulsada por Egipto y Qatar fue rechazada por Israel. Sus altos mandos militares aseguraron que al contrario, están examinando todas las opciones que están en la mesa. Todas las opciones y todas las opciones, en un punto más real, y tenemos que establecer toda la posibilidad en el tema de la mesa y la muerte de los sábados como una maravilla. En saber de este inesperado cambio de rumbo, los gazatíes no ocultaron su frustración. En Gaza prevalece la incertidumbre y en ciudades como Tel Aviv crece la inconformidad. Cientos de israelíes salieron a las calles a exigirle al gobierno que cumpla el acuerdo alcanzado, y más por las familias que aún tienen familiares secuestrados. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, confirmó que también analiza la respuesta de Hamas. Durante el tiempo en que una delegación israelí continúa negociando la liberación de rehenes, su ejército sigue su ofensiva en Rafá. Instantes después de ordenar la evacuación de más de 100 mil personas, lanzaron varios ataques aéreos. Más de 34 mil muertos, miles más de heridos y millones de desplazados son números que aterran, pero que no son suficientes para parar un conflicto que parece que está cerca de acabar, pero que en realidad se aleja cada día más. Con información de Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca.